Dolores ¿Qué cosa? Que estás un poco cambiada Dolores, tengo mis dudas ¿Sobre qué? Que tú ya no eres mi amada Vuelves a la casa ¿A qué hora? Muy de madrugada ¿Ya ha citado? Y vuelves con otro ¿Para variar? Que desamorada Me llevaste el automóvil ¿Y qué quieres? Vendiste el departamento Y te paseas con el otro Es mi primo Qué feo comportamiento Ahora lo traigo Te quedaste con los muebles Estaban picados Y cuatro sacos de piel Tenía frío Y aquella peluquería Va a estar en la otra Está en la calle Díaz Vélez Bien me decía el japonés Cuidado Con las mujeres Dolores, tengo mis dudas ¿Qué? Que tú a mí ya no me quieres Bueno, chico Bueno, ya está bueno ¡Uh! 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 ¡Uh!